Los premios democracia tienen varias ediciones. La verdad que muy contento de estar hoy aquí en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, teniendo la posibilidad de entregar los premios democracia en este lugar, en este ámbito que es justamente la Casa de la Democracia. Es el lugar que nos representa a los argentinos y que tiene que ver con la democracia y con el pueblo, tiene que ver con el Congreso de la Nación. Contentos porque la democracia sigue siendo uno de los valores fundamentales para todos los argentinos. Para nosotros hubo mucha gente que trabajó y sigue trabajando por la democracia. No quiere decir que sea gente que lo haya hecho en una época determinada, sino para nosotros lo rescatamos como valor. Entonces puede ser una persona que puede ser joven y que ahora tenga un cierto valor para la democracia y que seguramente la ponemos y se pone a votación. Se vota todos los años a través de una página web y la gente que participa lo hace eligiendo cada una de las categorías a quién le parece que es el mejor. Por lo general lo que tratamos de hacer también es que no haya ganadores ni perdedores, sino que esto no es un concurso de quien gana, sino que ganamos todos. Creo que después de 30 años podemos decir que tenemos una democracia mucho más afianzada. Hemos pasado una democracia simplemente formal. Hemos pasado por momentos muy difíciles, especialmente el 2001. Y creo que hoy tenemos una democracia en la Argentina, una democracia militante, una democracia donde la gente se involucra por los temas que le pasa todos los días y sabe que el valor principal que tiene la democracia es la política. Y creo que lo defiende todo políticamente a través justamente de poder cambiar esta sociedad y aportar un poquito más para que estemos todos un poquito mejor. Este año, por haberlo recibido el año pasado, me toca entregar. Al mismo rubro en el que yo me lo gané, que fue televisión. Y este año me toca entregárselo a Alejandro Massi, también por su trabajo con el programa En Terapia, en Canal 7. Haber ido creciendo en este proceso, en estos años, habiéndonos podido expresar más libremente, con las alegrías que nos dio cada vez que hay elecciones, votar, porque creo que todavía tenemos, por lo menos mi generación, la gente que todavía recuerda lo que se sufrió al no poder elegir, cada vez que nos toca votar lo vivimos como un día de fiesta. Nos pone contentos, pero estamos pasando un momento crítico, diría, porque el 7 de septiembre murió un compañero nuestro de 9 años, que jugaba en la plaza, que vivía en la redacción, que si bien tenía una familia, estaba en las casas de apoyo, estaba en todos lados, y eso nos tiene hasta hoy en día en vilo, ¿no? El primero fue una sorpresa muy grande. Para mí la palabra democracia es una palabra muy seria, y me parece que hay que practicarla, hay que cuidarla, hay que enseñarles a los más chicos, hay que defender la educación pública, para que tengamos una mejor democracia. Me parece que recién está empezando la democracia. Me parece que nos falta mucho, que hay que ajustar muchas cosas, me parece que no tenemos que perder la educación pública en la democracia que viene, y me parece que tenemos que cuidarla, y sobre todo me parece que hay que defender la educación.